También están rodando por las redes sociales una carta firmada, no sé si es verdad, pero usted sabe cómo son las redes sociales, por un abogado Carlos Pérez. Hay otra carta de mintiendo. Y hablando del procurador. Ahora va a ser dime y diretes, muy fuerte, pero vamos a ver en qué termina todo esto, ¿verdad? Claro. Hay también el doctor Fadul, que de su manera muy sui generis también hizo algunas declaraciones en cuanto a este caso. Aunque las declaraciones del doctor Fadul son públicas, nosotros no queremos hacer referencia a ellas porque vamos a dejar lo que él se fue. No, yo solamente digo que él las dijo, no voy a hacer referencia a lo que dijo. Claro, claro. Miren, yo tengo una situación excepcional en el caso de Miriam Germán Brito. Decía mi compañero, mi colega, mi amigo, Leo Sierra Almanza, que él, aunque sabe quién es Miriam Germán y ha ejercido en la sala de Miriam Germán, no conoce personalmente a Miriam Germán. No es mi caso. Yo conocí a la magistrada Miriam Germán Brito en el año 1985-86, cuando fui mi profesora de Derecho Penal Especial en la Universidad Autónoma del Santo Domingo. Ya la magistrada Miriam Germán Brito en ese momento era juez de la primera sala penal. O sea, un juez ya de mucha relevancia en el país, ya en el año 86. Del año 86 al 2019 han pasado nada más y nada menos que 33 años. O sea, que por lo menos tiene 33 años ya en la judicatura de alto nivel. Además, la conozco personalmente. Sé de sus atributos como persona honesta, humilde, austera. Ha vivido con absoluta austeridad, con hijos decentes, buenos muchachos, buenas muchachas, decentes, bien educados, bien formados, emulando a su madre. Quien, como mujer dominicana batalladora, ha prácticamente sola empujado a esa familia, educándola y formándola, tanto en los aspectos académicos como en los aspectos morales. Ella es un ejemplo para la sociedad, Miriam Germán Brito. Un paradigma para todos los dominicanos. En el caso de sus hijos son hijos maravillosos y sus hijas maravillosas. Doy fe 100% de esa honestidad, moralidad y honorabilidad a toda prueba. Dicho esto, me quiero referir en el aspecto técnico-legal a algunos aspectos de la entrevista de la magistrada Miriam Germán Brito. Es bueno que la sociedad dominicana conozca que Miriam Germán Brito es jueza actual de la Suprema Corte de Justicia, es presidenta de la sala penal. Nosotros muchas veces hablamos como si todo el que no escuchara fuera abogado, pero todos los que nos escuchan no son abogados, de hecho hablamos mucho más para los que no lo son. La magistrada Miriam Germán es la presidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Mayor nivel no puede obtener un penalista en República Dominicana, como lo ha sido Miriam Germán, que llegar a la presidencia de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que es la que determina los lineamientos a los jueces inferiores a través de la jurisprudencia, en su rol de unificador de la jurisprudencia dominicana. Las decisiones de Miriam Germán durante muchos años han servido de referencia en los escritos que todos los abogados hemos realizado ante los demás tribunales del país, alegando que la magistrada Miriam Germán, a través de su decisión contenida en el boletín judicial número tal, de fecha tal, opinó de tal o cual manera. Tal importancia tiene Miriam Germán Brito en la judicatura dominicana, que todos los abogados y todos los demás jueces del país hemos tenido que referirnos a sus opiniones para sustentar nuestras defensas y nuestros argumentos jurídicos. O sea, que ella es un referente doctrinal en la República Dominicana y un referente jurisprudencial en la República Dominicana. Eso en el aspecto técnico. En el aspecto moral, todos las respetamos. Nadie ha sido capaz de solicitarle un favor a Miriam Germán a cambio de absolutamente ninguna canonjía, ningún soborno, ninguna ventaja económica, ni de ninguna naturaleza. Favores, todos en República Dominicana habrán pedido la magistrada Miriam Germán gestionando sentencias, gestionando agilización de procesos, etc. Pero nunca para pedirle algo ilegal y nunca para ofrecerle algún bien material a cambio de alguna posición o opinión de Miriam Germán Brito. Nunca. Y los reto a que lo discutamos públicamente, con pruebas obviamente. Con respecto al proceso de evaluación, fue en el día de ayer, lunes, antes de ayer, lunes. Yo quiero decirle lo siguiente. Primero, el artículo 26 del reglamento del propio Consejo Nacional de la Magistratura establece que las objeciones deben ser presentadas, creo que es el 26, tiene párrafo 1 y párrafo 2, pero en el 26 específicamente, su dispositivo dice que las objeciones presentadas deben ser presentadas durante el proceso, luego de publicada la lista, durante el proceso de evaluación y tres días luego de publicada la lista de admisión de los precandidatos. Que esas objeciones, imputaciones, alegatos en contra de la candidatura o ratificación de un juez de la Suprema Corte de Justicia, deben ser remitidas al candidato a ser ratificado para que éste presente sus objeciones antes de la vista pública. Ese artículo fue absolutamente violado por el Procurador General de la República en su rol de miembro del Consejo. Me preguntaba un amigo en el día de ayer, que cuál era mi opinión legal con respecto a la sanción que debía tener el Procurador por haber violado el reglamento. Yo le decía, permíteme leer el reglamento, porque no es un reglamento de uso común de los abogados. Lo leí, le dije, el reglamento no tiene una sanción en sí mismo. O sea, el reglamento no se basta a sí mismo. No dice, el que viole este reglamento o la violación de este reglamento tiene tal o cual sanción. Por lo que, en ausencia de sanción en el propio reglamento, usted tiene que abrevar en el derecho común. Opino yo técnicamente. Yo estoy en disposición de discutirlo con cualquier jurista que quiera rebatir mi posición. Pero es del ABC del derecho. O tiene que ser un jurista muy acabado. Los estudiantes de derecho están estudiando eso en este momento. Eso es del ABC. Entonces, ¿qué dice el derecho común con respecto a un documento, prueba o alegato que es presentado a través de una investigación ilegal o de forma extemporánea, se decreta su inadmisibilidad y nulidad del proceso? Eso implica que esas cartas, independientemente de que fueran anónimas o no, son inadmisibles porque fueron presentadas en forma de objeción de forma extemporánea, Marcela. ¿Me entiendes? Fuera del plazo establecido en el propio reglamento. ¿Cómo el reglamento no es establecido? Más allá de que sean anónimas. Están fuera de tiempo. Vamos a manejar. La parte anónima la vamos a analizar más adelante. Vamos a ver, siendo anónima o no, el momento procesal, vamos a llamarlo así, ¿verdad? En que fueron presentadas. ¿Verdad? Dice el reglamento que las objeciones deben ser presentadas antes, mucho antes de la entrevista y ser suministradas al postulante para que se defienda. La dice específicamente en el artículo 26, porque vale la pena, vale la pena ser exegético en este caso e irnos a la letra del reglamento. Mientras dura el proceso de presentación de candidaturas, ¿qué es el proceso de presentación de candidaturas? Es cuando la sociedad civil o instituciones o personas proponen a candidatos o el propio candidato se propone a sí mismo. Durante la preselección y hasta tres días después de publicada la lista de preseleccionados, o sea, pueden presentar precandidatos mil, ¿verdad? Y hay una preselección. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Se pueden presentar objeciones hasta tres días luego de publicada la lista de preseleccionados. Luego de esa preselección, los que tengan objeción tienen tres días para presentar objeciones. ¿Sabe cuánto hace que pasó ese plazo, Leo? ¿Cuánto? Un mes. ¿Y qué tiempo tiene el procurador con esa comunicación? Pero está revencido. Hace un mes que pasaron esos, más de un mes que pasaron esos tres días. Quiere decir que esas objeciones ya no podían ser presentadas. Ok. Entonces, estamos hablando en sentido técnico. Por ende, son extemporáneas, no importa si son anónimas o no. No importa si la magistrada es un asesino en serie. No importa las imputaciones, no pueden ser presentadas porque son extemporáneas. Que ese sería un punto mucho más importante que lo que se discutía de que fueran anónimas. Más adelante, dice. Cualquier objeción, cuando el consejo le atribuya mérito a las objeciones, quiere decir que esas objeciones deben ser presentadas al consejo. Claro. El consejo debe analizar las objeciones, ponderarlas y admitirlas o no. Entonces, Marcela, que te tengo de conejillo de India para que le dé seguimiento a mis argumentos, siendo la única no abogada en el panel en este momento. Quiere decir que esas objeciones deben ser previamente evaluadas para ver si tienen mérito o no. Y si tienen mérito, entonces deben ser comunicadas en un plazo de 24 horas luego de admitidas a la aspirante, en este caso a Miriam Germán, para que presenten objeciones. O sea, que eso de tomarla por sorpresa en el momento, inclusive al consejo también, no era lo correcto. Vamos a olvidarnos de la parte ética de la exposición del procurador. Vamos a hablar de la parte técnica jurídica. Vamos a hacer una lectura compresiva. Primero, los tres días para la presentación de la objeción, pasaron, fueron sobrepasados hace más de un mes. Segundo, debió haber sido sometido eso a discusión del consejo previamente, para su admisibilidad o no. Dice el reglamento que ellos mismos votaron. Y tercero, esas objeciones debieron ser enviadas luego de admitidas o no, luego de admitidas, perdón, a la aspirante para que ella respondiera a esto. Eso hace un mes que debió haber pasado. ¿Verdad? Dice el párrafo 1, las comunicaciones que se remitan al consejo como objeción o reparo a un aspirante televidente, nunca podrán ser anónimas, nunca podrán ser anónimas. Entonces, en el aspecto jurídico-técnico, el procurador violó el reglamento. Ahora, ¿el reglamento posee una sanción en sí misma? No, no posee una sanción al derecho común. ¿Qué dice el derecho común cuando se viola el debido proceso? Que es de arraigo constitucional y que, siendo de arraigo constitucional, permea cualquier ley o reglamento subalterno. El debido proceso establece que los actos o argumentos presentados temporáneamente son inadmisibles porque violan un derecho superior constitucional que es el derecho de la defensa. Ese es uno. Segundo, quiero expresarle a los abogados y no abogados que nos están escuchando que también se violó la legalidad en la recolección de los argumentos probatorios presentados por el procurador sobre la base de la teoría del árbol envenenado. Esto quiere decir que todo lo que es producto de una ilegalidad es ilegal también. El procurador tiene la obligación, no solamente a Miriam Germán, sino a todo el país porque él lo hizo público. De decir, ¿quién fue que emitió esa información anónima? ¿Quién es el autor? Porque ya eso es público. Él lo hizo público. Él no puede alegar confidencialidad porque lo hizo público el argumento. Tiene que decir quién es el autor. Y segundo, tiene que presentar los sustentos públicamente. Pero no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque eso fue producto de una investigación absolutamente ilegal, de seguimiento ilegal a una persona en violación de su intimidad, independientemente de qué haya ocurrido o no. ¿Qué es la teoría del fruto del árbol envenenado? Resulta, vamos a ponerlo como la gente ve tantas películas, Marcela, ¿verdad? Resulta que van a allanar una vivienda en los Estados Unidos sin una orden de un juez. O aquí en República Dominicana sin una orden de un juez. Decía Estados Unidos porque las películas norteamericanas son una especie como de paradigma en nuestros países. Si no cuentan con una orden de un juez ante un delito no flagrante, cualquier prueba recolectada sin orden motivada de un juez debe ser excluida de un proceso, aunque sea una prueba devastadora. Sobre esa base, esos argumentos y esas cartas deben ser excluidas. Y decía yo que la sanción, tanto por haber sido documentos y alegatos recogidos ilegalmente, como por la extemporaneidad incuestionable, incuestionable en violación de reglamento, esas cartas anónimas o no deben ser excluidas de la evaluación de la magistrada Miriam Germán Brito. Pero ya cumplieron su cometido, Fidel. No, no importa. No importa. No importa. Porque ninguna ilegalidad puede generar una decisión con base mínimamente legal. Una ilegalidad no puede parir legalidad. Una ilegalidad solamente puede parir ilegalidad. Y estamos hablando solamente en el aspecto técnico. Las motivaciones que tuvo el Procurador General de la República, ya os quiero tocar otro aspecto, para, siendo conocedor de ese reglamento, siendo conocedor de la violación, no solamente del reglamento, sino del debido proceso con arraigo constitucional cometido por él, esa violación cometida por el Procurador al momento de exponer objeciones fuera del plazo, 30 o 40 días después de vencido el plazo de 3 días establecido en el propio reglamento, tuvo como objetivo, según mi punto de vista, sorprender, no solamente a la magistrada Miriam Germán Brito, en su buena fe, sino también a otros miembros del Consejo que tenían derecho de conocer esas objeciones y acuerdo al propio reglamento antes de ser expuestas y determinar si eran admisibles o no. Eso es del ABC del derecho. Eso es del ABC del derecho. Yo no he escuchado comentarios al respecto, no sé si estoy diciendo una novedad, pero ese es el ABC del derecho. El Procurador General de la República violó el reglamento, violó la ley, violó el debido proceso y violó la Constitución de la República. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Para cercenar el derecho de defensa de la magistrada Miriam Germán Brito. He escuchado críticas alegres, ligeras, de que la magistrada Miriam Germán Brito pudo haberse defendido mejor que la magistrada Germán Brito pudo haberse quedado callada. Pero qué fácil, ¿eh? Precisamente de eso se trata, de que no conocía ella previamente la objeción y por ende no estaba preparada para responderla adecuadamente. Y sentí, porque lo vi por la televisión, sentí su impotencia para tratar de mantener su condición de dama. Exactamente. Por mantener su altura, fíjense bien. La gente decía que tenía miedo porque temblaba. Yo dije, no, ella temblaba por no poder decir lo que realmente sentía. No, 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 la magistrada Miriam Germán Brito no conoce la palabra miedo. Lo que se cometió con Miriam Germán Brito fue un absoluto abuso por parte del Procurador General de la República. Y él lo sabe. Y quiero ir más allá. Mira, ¿cómo es posible que el presidente de la República Dominicana, presidente del Consejo, haya permitido tal violación si él trabajó y aprobó ese reglamento y ese artículo 26? Decía Marcela hace un ratito, ¿podría el presidente interrumpir al Procurador y decir que se suspendiera la sesión para que ellos conocieran previamente esas objeciones y determinar su admisibilidad o no? Claro que sí, porque el propio reglamento lo dice. ¿Qué dice el reglamento? Dice, cualquier persona o institución podrá someter a la consideración del Consejo de la magistratura, objeción y reparo a la candidatura. Cuando el Consejo le atribuya mérito, en principio, a una objeción o reparo, comunicará la misma al aspirante. Cuando el Consejo le atribuya... ¿Atriguar mérito es darle adquiescencia? Cuando lo haya analizado y lo admita. Ok. Diga, bueno, admisibilidad. Esto parece ser algo que tiene indicios de seriedad. Ok. Déjeme remitírselo a la aspirante para que ella emita su opinión. Digamos que en una palabra más llana y más sencilla, el procurador tenía que presentar, miren, tengo estas tres cartas, dos anónimas, una firmada por este juez, ¿están admitidas o están aprobadas para que yo las lleve al Consejo Nacional de la Magistratura a entrevistar a la doctora? No, más allá, tenía que hacer una sesión, analizar las objeciones y luego de que ellos determinaran si tenían mérito o no de acuerdo al propio reglamento, no era que podían leerla, no. Se la tenían que mandar a ella. Se la tenían que remitir luego de la admisión, de determinar su mérito o no a Miriam Germán para que ella emitiera su opinión y se defendiera. Ok. Antes de la vista pública. Entonces, todo eso fue un proceso viciado y que está fuera de... Lo que es una pena, aunque el presidente de la República no es abogado, él preside el Consejo. Claro, pero tiene que tener asesores. No solamente está rodeado de abogados y tiene un asesor jurídico de primer nivel como Flavio Darío Espinar. Por eso. ¿Me entiende? Y él podía, no solamente podía, debió, tenía el deber y la obligación de parar en ese momento al procurador. Un momentito. Usted no presentó esas cartas a la consideración de este Consejo previamente. Así que vamos a cancelar eso. No, párese ahí. No, no, párese ahí. Y si usted insiste en que se conozca, suspendamos esta evaluación para que nosotros determinemos si tiene mérito o no. Y no podía ni siquiera evaluarla. ¿Sabe por qué? Porque ya eran extemporáneas. Ok. Porque ya eran extemporáneas. El plazo de tres días luego de la lista de preselección pasó hace 30 o 40 días. Está vencido. Entonces es una pena y vergonzoso que el presidente de la República como presidente del Consejo haya permitido la violación al reglamento y la falta de respeto a los demás consejeros. Uno. Segundo, es una pena y una vergüenza que Reinaldo Párez Pérez, presidente del Senado y en esa condición miembro del Consejo, además abogado, reputado, además compañero de cátedra de Miriam Germán Brito hace 30 años y conocedor de su seriedad haya permitido no solamente la violación del reglamento sino la afrenta de un paradigma como es Miriam Germán Brito en su cara y no decir esta boca es mía. Estoy avergonzado de usted, Reinaldo Párez Pérez, que somos amigos, amigos de la familia desde que nacimos. Bueno, pero Pedro negó a Jesús. Perdón, estoy, perdón, estoy, permíteme aquí porque es un tema muy serio. Estoy avergonzado de la posición de Reinaldo Párez Pérez y él sabe por qué se lo digo, porque él sabe bien que Miriam Germán Brito es una mujer honorable, que no se merece ese trato al margen de los aspectos legales y él no debía haberlo permitido. Siento vergüenza de Mariano Germán Brito, de Mariano Germán, que como presidente de la Suprema Corte de Justicia es miembro del Consejo y no debió haber permitido tal indominia y haberse quedado callado. Debió haber presentado, el primero que debió haber separado fue Mariano Germán, que es un procesalista. Mariano Germán fue mi profesor de Derecho Procesal Civil y él es un procesalista. Ha escrito doctrina sobre Derecho Procesal Civil y él sabe que ese procedimiento lo estaban violando y debió en ese momento todo ese conocimiento que posee haberlo volcado en la defensa de uno de sus pares. Tiento vergüenza porque él no asumió la posición que yo esperaba de él porque lo creo un hombre preparado e honorable. ¿Cómo es posible que Fran Soto, mi compañero de estudios, brillante, buen abogado, buen magistrado, correcto y honesto desde mi punto de vista, delante de él se haya presentado tal espectáculo y no haya, fue estudiante de Miriam Germán también y no haya elevado su voz para impedir que el Procurador General de la República violara el reglamento, lo hiciera de manera extemporánea, violara el derecho de defensa de Miriam Germán y tratara de manchar el buen nombre de Miriam Germán sabiendo el magistrado Soto ambos fuimos estudiantes de Miriam Germán la honorabilidad de Miriam Germán ahora todo esto pasó todo esto ocurrió y no fue planificado no, yo no me chupo el dedo hermano yo no me chupo el dedo yo soy muy viejo para que me hagan moriqueta a esta altura de juego eso llegó ahí porque lo permitieron eso lo planificaron con dos objetivos objetivo uno la retaliación por la posición firme de Miriam Germán Brito no en el caso de Brecht en todos los casos porque Miriam Germán Brito es recta en todos los casos y no niega a sus amigos pero independientemente de la amistad siempre se apega a dictámenes legales y a su honorabilidad el siguiente objetivo no solamente era la retaliación era tratar de desacreditarla pero eso es poco probable el tercero leo era impedir que ella cesara la posición que le corresponde para las cuales tienen mérito más que suficiente Miriam Germán ya no tiene que estar aspirando a ser ratificada como juez de la Suprema Corte de Justicia ella es merecedora de ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia y culminar su carrera por los méritos que posee en la posición que le corresponde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia ese es el objetivo ese es el objetivo no evitar su ratificación porque no hay manera de evitar que ella sea ratificada por la evaluación como juez es evitar que ella cese a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia para tomar una decisión de tipo política no técnica y que esa posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia siga controlada por políticos y no por juristas es el objetivo finalmente quiero referirme en ese mismo carácter a una tercera objeción presentada por un juez en funciones cuyo apellido no recuerdo como se acuerda Gregorio Gregorio Algo Autista Algo y desde que y ojalá me acordara ahora de su apellido pero ¿sabe para qué? para olvidarme de él inmediatamente para aprenderme el apellido de ese juez que envió una carta presentando alegatos sin fundamento contra Miriam Germán y olvidarme de su nombre borrarlo de mi memoria porque no merece que una neurona de mi cerebro asimile una letra de su nombre abusador yo sé de quién se trata persona que fue tratada siempre bien por Miriam Germán y voy a decir algo aquí a esta cámara esa persona hija hijo de un íntimo amigo de Miriam Germán y que fue tratado como un hijo por Miriam Germán si firmó esa carta la firmó bajo presión si firmó esa carta la firmó bajo algún tipo de fuerza que él no podía resistir alguna fuerza que él no podía resistir lo obligó a firmar una carta aunque su contenido fuera calumnioso contra una persona que siempre lo trató como un hijo y él sabe lo que yo estoy diciendo porque ese juez no es más serio que Miriam Germán nunca en la vida y no es verdad que Miriam Germán lo llamó para absolutamente pedirle ningún favor porque todo lo que somos abogados sabemos que Miriam Germán no necesita pedirle un favor en un sentido u otro a un juez inferior porque los casos penales eventualmente van a llegar a sus manos y él no necesita pedir un favor porque se lo hace a ella misma si quisiera favorecer a alguien finalmente si el Consejo Nacional de la Magistratura o la mayoría de los consejeros habían decidido no no ratificar a Miriam Germán porque la ratificación se la merece porque es por méritos en la función en que ejercido que ejercido si habían decidido no escogerla como presidente de la Suprema Corte de Justicia no necesitaba ese abuso no necesitaba semejante canallada simple y llanamente no lo elegían presidente de la Suprema Corte de Justicia y se acabó lo que pasa es que la fuerza de los méritos de Miriam Germán son tales que merecían que obviamente merece la presidencia de la Suprema con respecto a los aspectos de la fortuna personal de Miriam Germán óyeme de por Dios óyeme de por Dios la fortuna personal de Miriam Germán una villa en Ocoa una casa en Ocoa no es una villa en Ocoa el apartamentito que tiene ahí en Gascua no es un apartamento de lujo en Gascua y todos los que conocemos a Miriam Germán sabemos que el padre de uno de sus hijos era un hombre no sé si falleció era un hombre muy pudiente y que favoreció a su a su hijo de esa manera cediéndole bienes y tenía que hacerlo con contrato de compraventas por la circunstancia jurídica de la relación filial entre padre e hijo en ese momento que no voy a entrar en detalles porque no le voy a dar cabida a tales bajezas Miriam Germán es una madre de familia ejemplar Miriam Germán es una profesional ejemplar y Miriam Germán ha sido es ha sido una magistrada honorable honesta e intachable ningún miembro del Consejo Nacional de la Magistratura ni ningún juez actual de la Suprema Corte de Justicia que pretende ser ratificado ni ningún aspirante a juez de la Suprema o del Tribunal Constitucional y repito y ningún miembro de ese Consejo Nacional de Magistratura es más serio que Miriam Germán Brito ninguno puede ser tan serio como ella pero ninguno es más serio y honesto que Miriam Germán Brito los paradigmas ya termino 30 segundos los paradigmas no podemos destruirlos en República Dominicana si nos quedamos sin paradigmas verdaderos si nos quedamos sin Duarte si nos quedamos sin Luperón sin Sánchez sin Mella si nos quedamos sin Boch si nos quedamos sin Camaño con sus luces y sombras si nos quedamos sin Miriam Germán nos vamos a quedar solamente con los mamberos los raperos los delincuentes como ejemplo para nuestra sociedad si yo fuera a construir una nueva sociedad en República Dominicana el primer ladrillo que pusiera en esa sociedad para que sea decente y honesta fuera a Miriam Germán Brito con eso termino que nos quedamos la vez se que Dios